Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video y hoy les traigo este riquísimo postre. Es una gelatina de mosaico en leche, quedó súper rica, es muy fácil de preparar, los ingredientes muy fáciles de conseguir, es muy rendidora. A mí me salieron estos dos moldes, más aparte estos tres vasitos individuales y los ingredientes que vamos a necesitar son una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una media crema, cuatro sobres de gelatina del sabor que ustedes elijan y estas ya saben el procedimiento, las vamos a llevar a preparar y las vamos a llevar a cuajar por unos cinco a seis horas en el refrigerador. Yo aquí ya las tengo listas, ya las piqué también. Yo tengo grenetina, vamos a estar utilizando grenetina, tengo la mitad de una taza de agua, la mitad de una taza de leche, aquí son los moldes que yo voy a necesitar para hacerla y vamos a comenzar a hidratar nuestra grenetina. En un recipiente vamos a poner la mitad de taza de agua y le vamos a estar agregando tres cucharaditas de grenetina. Esto lo vamos a hacer así como que empalmaditas para que no se nos vayan a hacer grumos y esto lo vamos a llevar a hidratar por alrededor de unos 20 minutos y en lo que eso pasa pues vamos a preparar la leche de nuestra gelatina. Vamos a poner la mitad de taza de leche entera, también vamos a agregar la lata de leche evaporada, vamos a estar agregando la media crema, nuestra leche condensada y aquí también vamos a estar agregando un poquito de esencia de vainilla. Esto le va a dar un sabor muy rico y lo vamos a mezclar muy bien hasta que se incorporen todos los ingredientes y le vamos a poner a fuego bajo y antes de que suelte su hervor le vamos a apagar, lo vamos a reservar hasta que se enfríe. Aquí ya nuestra grenetina ya está hidratada y la vamos a llevar unos 30 segundos al horno de microondas para que vuelva a su líquida. Aquí yo ya había puesto las leches en la licuadora, vamos a agregar la grenetina y la mitad de un queso crema, lo vamos a licuar. También yo aquí estos, estos son los moldes en donde yo las voy a estar preparando y previamente ya los tenía engrasados. Yo los engrasé con mantequilla, ustedes pueden utilizar aceite, aceite en aerosol, lo que sea, lo que tengan en su casa y vamos a comenzar a prepararla. Vamos a poner como de base un poquito de la crema que tenemos aquí, de la leche. Vamos a ir agregando la gelatina de sabor, esto lo vamos a ir esparciendo, o sea, como que primero la de piña, luego la de uva, enseguida la de limón y así sucesivamente hasta terminar con toda la gelatina. Y vamos a ir vaciando así nuestra leche y esto lo vamos a repetir en los dos moldes que tengamos. Miren, así es como quedó, como les comento me salieron dos moldes más aparte tres vasitos individuales y esto los vamos a llevar al refri por unas cinco a seis horas a que cuaje nuevamente y miren, pasado ese tiempo ya nuestra gelatina está lista y yo lo que voy a hacer es comenzar a despegar, yo con mis manos limpias empecé a despegar las orillas para que se empezara a desmontar nuestra gelatina. Yo solamente la pongo en este plato, lo vamos a girar y miren, así es como queda nuestra gelatina, quedó muy rica. Vean nada más, aquí ya tengo también la otra, ya la había desmontado y pues vamos a probarla para ver qué tal quedó. No hombre, quedó súper rica, les recomiendo que la hagan, es una receta muy fácil de preparar y la pueden utilizar para una fiesta o para consentir a su familia. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video chicas, gracias.